¿Sabes quién fue Ismael Garza Flores, conocido como el temible quemador? ¿Sabías los motivos que orillaron a este personaje a actuar en contra de sus compañeros de la corporación policiaca y que también existe un tercer involucrado en el hecho? Aquí te cuento la verdad de El Quemador, un corrido que narra un suceso de una disputa entre miembros de la policía judicial del estado de Tamaulipas, o al menos, eso cuenta la historia. En la música mexicana existen innumerables canciones con trasfondos muy peculiares, desde las que están dedicadas a un viejo amor, las alegres y algunas de decepción, así como las que pensamos que se trata de una cosa y cuando investigamos un poco más nos damos cuenta de que es sobre algo totalmente diferente. De igual forma existen los corridos, los cuales son historias que en la mayoría de los casos son totalmente ciertas. De estos podemos encontrar dedicados a sucesos que en su tiempo fueron historia, y algunos están ampliamente fundamentados, dedicados a héroes revolucionarios, a personajes ilustres, hombres y mujeres íconos de los pueblos, así como los que son escritos para pistoleros y algunas de sus más grandes hazañas. El Temible Quemador es un corrido norteño interpretado por varios artistas, pero destaca la interpretación de Ramón Ayala, de Carlos y José, los originales de San Juan, Los Igualados y, claro que sí, por el mismo autor del corrido, cual fue compuesto por Norberto Quintanilla Iracheta, mejor conocido simplemente por Beto Quintanilla, originario de General Terán, municipio de Nuevo León. Beto Quintanilla nació el 23 de mayo de 1948. Después de una dura infancia dedicada a las tierras, cosechas y a la ordeña de vacas, le dio por la música y dedicarse a la composición, especialmente de corridos. Escribió decenas de estos y grabó más de 20 discos. Cabe señalar que Beto Quintanilla no recibió educación musical ni tampoco tenía ascendencia de esta, pero eso no impidió que se convirtiera en todo un ícono de la música y composición, destacando por todo el norte del país. Falleció el 18 de marzo de 2007 a los 58 años de edad, esto debido a un ataque cardíaco. Para esta historia nos pasamos en los artículos publicados por los periódicos Sumario de Ciudad Victoria, Horacero Tamaulipas, Expreso.press y Diario de Tamaulipas El Norteño. Las armas son del demonio porque vuelven criminales en la ciudad de Victoria, allá por esos lugares, como sonaron balazos entre puros judiciales. Con el paso de los años, la historia del quemador ha ido desapareciendo y es que muchos de sus conocidos ya han muerto. Sin embargo, aún acuden personas al Panteón de Cero Morelos, en Victoria, la capital del estado de Tamaulipas, quienes curiosamente preguntan por la ubicación de la tumba de este misterioso personaje. Ismael Garza Flores, conocido como El Quemador, nació en Burgos, Tamaulipas, el 16 de enero de 1946. Hijo de Don Baltazar Garza, oriundo de Crillas, y de Doña María Luisa Flores, oriunda de ahí de Burgos. Entre pláticas, recuerdos y anécdotas, se cuentan que Ismael Garza Flores obtuvo su apodo debido a que allá en la colonia Tamatán, ya en Ciudad Victoria, de niño se la pasaba matando gusanos quemadores, y de ahí le empezaron a decir el quemador. Otra versión nos dice que era porque le gustaba andar siempre bien arreglado, como dicen, quemándole las patas al chamuco. Desde muy joven Ismael Garza mostró un gran interés por pertenecer a los cuerpos de seguridad, así que en cuanto tuvo la oportunidad se integró a la policía judicial del estado, ya que en aquellos tiempos era una labor muy concurrida, y hasta podría decirse que era la moda de meterse a la policía judicial, esto debido al alto número de vacantes y la facilidad en aquellos tiempos para entrar a esta corporación. Ismael era de baja estatura y corpulencia, lo que lo hicieron enfrentarse a retos que los demás lo veían simple, pero gracias a la rudeza y valor que este mostraba en cada una de sus labores, llegó a ser reconocido por altos mandos y al poco tiempo actuó como guardaespaldas de gente muy rica e importante, así como de varios gobernadores del estado, entre los cuales destaca su labor como guardaespaldas personal del exgobernador del estado de Tamaulipas Enrique Cárdenas González, allá por 1975. Se dice que el mismo exgobernador lo presentaba como su favorito, lo ocupaba siempre armado y listo por cualquier cosa que se presentara, y que hasta llegó a realizar algunos no muy buenos trabajos para su patrón. El quemador conservó su apodo porque como agente era muy preciso en realizar sus labores como agente judicial. Y es que entre los muchos relatos que corren por el centro del estado, el quemador era un hombre que arrestaba a los delincuentes con mucha precisión. Dicen que era despiadado, un hombre sin escrúpulos, un peligro andando. Beto Quintanilla, el cantante y compositor de música norteña, así como varios artistas lo han inmortalizado en su corrido, pero por su último hecho, matar a dos de sus compañeros. Todo esto en la misma estación de la policía judicial del estado en Victoria, Tamaulipas. Enrique Zamanu Ruiz, a otro agente previno. Cuídate que el quemador ya viene por el camino. Viene buscándome a mí, y a ti también Marcelino. Aquí entran dos personajes, Enrique Zamanu Ruiz y Marcelino Mendoza Marín, quienes fueron dos agentes también de la policía judicial del estado. Compañeros de Ismael Garza, el quemador. Enrique Zamanu nació el 15 de julio de 1946. Aunque desconocemos el lugar de nacimiento de este agente, algunas personas mencionan que era oriundo de Ciudad Victoria. Después de años trabajando al lado de Marcelino Mendoza, quien nació el 20 de diciembre de 1933, ahí en Victoria. A ellos dos les asignaron como compañero Ismael Garza, El Quemador. Al principio todo fue bien. Eran buenos compañeros, tanto en la labor policial como de parranda, donde también existe otro agente que el corrido no menciona. Este también era parte de la corporación policiaca y compañero de ellos. Su nombre es el agente de investigaciones Damaso Colunga. Se dice que El Quemador realizó varios trabajos sucios encomendados por el gobernador, esto contra líderes universitarios. Aparte de participar en diferentes actos de violencia, corrupción y cosas nada buenas. Estos hechos involucraban a Mendoza, Zamano y Colunga. No por participar directamente en los actos, simplemente por saber de estos y lamentablemente ya los hacía cómplices de ellos. Cosa que a Ismael Garza no le parecía nada bien. No estaba de acuerdo en que sus compañeros supieran tanta información. El Quemador se había salido con la suya en varios de los actos ilícitos que cometía. Eran cosas que se sabían de boca a boca entre los mismos agentes, pero de ahí no pasaba. Un día Ismael Garza fue llamado a las oficinas de la corporación. Fue notificado que los altos mandos estaban enterados sobre lo que hacía en la policía, así como sus trabajitos extras. Cosa que lo haría perder su trabajo y hasta ser juzgado para llegar a prisión. Podría decirse que estaba acabado. Esto llenó al Quemador de coraje. Buscaba a quién lo había delatado o cómo era que se habían enterado de todo eso. Así que de buenas a primeras culpó a sus compañeros, Zamano y Mendoza. Pero sobre todo a Colunga, ya que había tenido rencilla recientemente con él. Esto no se podría quedar así. Cuando llegó el Quemador, se oyeron muchos disparos. Luego salió como un rayo y en la jefatura hallaron a Enrique Zamano Ruiz y a Marcelino Tirado. El 27 de mayo de 1979 quedó grabado para siempre en la historia policiaca de Ciudad Victoria. Pues en la tarde noche, Ismael Garza Flores llegó a las oficinas de su corporación, las cuales estaban ubicadas en el 15 y 16 de Juárez. En la mano derecha llevaba su pistola, con su cartucho cortado, y ve en busca del también agente judicial Damaso Colunga. Sin mediar palabra alguna, comenzó a disparar sobre de quienes estaban en ese lugar. Dos de sus compañeros laboraban en la guardia, las balas dieron en la humanidad de Marcelino Mendoza Marín y Enrique Zamano Ruiz. El tercero, al que dicen que en verdad era a quien quería matar, Damaso Colunga, apenas vio entrar al Quemador y, como pudo, se puso a salvo con una habilidad increíble. Y es que en cuestión de segundos y sin dificultad alguna, trepó al techo del área de celdas del viejo edificio. Los policías heridos fueron llevados aún con vida al Hospital Civil de Victoria, donde debido a las complicaciones por los impactos de las balas, Marcelino Mendoza murió a los pocos minutos de haber ingresado. En cambio, Enrique Zamano murió hasta el día siguiente. Después de los hechos, el quemador salió de la policía judicial del estado y huyó a su rancho en el municipio de Padilla, muy cerca de la capital del estado. Se refugió, pues ya sabía lo que le esperaba y armado hasta los dientes, estaba esperando a sus compañeros judiciales. Al momento se liberó una orden de aprehensión por haber asesinado a dos de sus compañeros judiciales. Aunque también se dice que el director de la policía judicial de aquel tiempo, el capitán Álvaro Cerón Álvarez dio la orden de matarlo, pues no quería saber nada de este rufián. Compañeros judiciales, les gritaba el quemador. Ya tengo muchos delitos y no quiero ir a prisión. Vengan a matar a un hombre, pa' que vuelvan con honor. Un grupo de judiciales llegó hasta el rancho del quemador. Se identificaban como el comando de la muerte, pero no iban a arrestarlo, sino a matarlo. Entréguese comandante, entréguese, le gritaban al quemador. Pero la respuesta fue una ráfaga de disparos de su 38 Super que fue repelada por los agentes. Ahí murió el quemador. Algunos afirman que un disparo a larga distancia fue la que acabó con su vida, pues se menciona que los periódicos al día siguiente encabezaron la nota diciendo, penadearon al quemador, haciendo referencia a este disparo. Lo único que se supo del agente Colunga fue que siguió laborando para la policía judicial del estado de Tamaulipas, jamás comprobándosele algún hecho relacionado con Ismael Garza. Desde 1979, sus restos reposan en el panteón del Cero Morelos, en la ciudad de Victoria, Tamaulipas. Justo a la izquierda de la entrada principal, en su tumba puede leerse un epitafio marcado con la siguiente frase. Si el dolor y el sacrificio es una oración, sin palabras estoy llorando por ti desde que me dejaste. Fechado el 29 de mayo de 1979, y representa una dedicatoria que su esposa e hijos le hicieron. Irónicamente, la tumba está a escasos metros y muy cerca de sus ex compañeros judiciales, Enrique Zámano Ruiz y Marcelino Mendoza, a quienes el quemador asesinó. Después de muchos disparos, un cuerpo al suelo cayó, con su pistola sin balas, en medio de una labor. Murió Ismael Garza Flores, el temible quemador. Como siempre existe en varias versiones de los hechos, ya que al ser eventos que ocurrieron hace muchos años, pues la gente le quita, le agrega aquí y allá. Lo que sí aseguro es que son eventos que se han inmortalizado en el famoso corrido mexicano. Eventos que son parte de la tradición y folclor ya de los pueblos. Historias y personajes que los mismos habitantes adoptan como parte de ellos. Y esta fue la historia detrás del corrido de El Temible Quemador. Quisiéramos agradecer el trabajo e investigación de los cronistas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, ya que esta historia es basada en sus investigaciones. De igual forma mandar un saludo para Carlos Cruz y Freddy Freddy, quienes son algunos de los suscriptores que nos sugirieron este corrido. Sin olvidar un saludo para Guacanagarix, Rosario Reyes, hasta República Dominicana. En la descripción del video existe un link donde puedes escuchar el corrido completo. Te invito a que lo escuches y comentes que vas de parte de Eso Cuenta la Historia. Recuerda escribir en los comentarios sobre qué otras historias quieres que te cuente. Mi nombre es Martín Santana y si te gusta este tipo de historias e investigaciones, por favor no olvides darle like, suscribirte y compartir, así crecerá el canal y llegará a más personas. O al menos, Eso Cuenta la Historia.